que fue mientras sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor sms snipe como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones o contenido que voy a estar subiendo por acá por mi canal de youtube mi gente me acabo de levantar ahora mismo son las 3 y 25 de la tarde y tengo que ir a trabajar en una hora y media así que ya ustedes saben no tengo mucho tiempo para hacer mucho contenido pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que sea subirle otro vídeo hoy aparte del vídeo de noticias porque lo hice esta mañana cuando llegue de trabajar así que estamos trabajando fuerte para que ustedes tengan un poquito de contenido ahí todos los días aunque sea cada semana así que estamos bajando mi gente y se le agradece a todos los que vienen y muestran el apoyo hoy tenemos o ahora mismo tenemos una reacción a un jugador no de alto rango de pochi de pc esto lo vi en su canal ayer o en su página de instagram de que ganaron un torneo muy importante de 700 mil dólares de 700 mil dólares ganaron un torneo a el equipo de tg l tn saben que le hemos hecho muchas reacciones por acá nos encanta cómo juega el pug y de pc y por eso nosotros estamos aquí para verlos para verlo a él y bueno vamos a ver el equipo ahora porque pocas veces he visto el equipo de acción así que este vídeo no va a ser interesante el título dice si muevo la cámara lo pueden ver ferencia que ellos van entrando ahí dice de tl tn wins a de pochi y sports world cup in saudi arabia oye ustedes ven donde estaba donde estaba cajilio alfa 7 ahora mismo yo no estaban jugando pero yo estaban yo creo que viendo este torneo loco y vieron a este tipo que ven aquí no estoy seguro si él es el papel del hace el papel de igl del equipo de intel esos son de los equipos de computador y todo eso pero este man se parece un poquito a cajil en lo que viene siendo su modalidad de juego pero en pug no tiene mucha más precisión porque que tiene mucho más años jugando pero bueno ok para los que no conocen este equipo y de verdad búsquenlo búsquenlo van a aprender muchísimo este equipo de verdad que es duro a ellos son dos veces campeones del mundo ok ellos no van a dar un poquito de highlights de lo que pasó en este torneo ahora mismo podemos observar intel intel no sé qué tag tiene en realidad o aquí lo tenemos aquí lo tenemos ese es es q solo tenemos aquí arriba lo podemos ver bien me voy a poner aquí abajo para que puedan ver la tabla ok no va a poder ver los nombres ahí creo que me voy a tener que poner por aquí mi gente espérense que me estoy perdiendo todo me estoy perdiendo todo voy a tener que moverlo para atrás perdóname pero eso hay que moverlo para atrás porque esta gente acaban de destrozar aquí un equipo pero a pura granada si no me si no me equivoco este vídeo va a ser extremadamente largo loco porque vamos a ver esto es de pie a cabeza uy esto a lo chino esto a lo chino me está gustando me está gustando mi gente vamos a ver vamos a ver miren las granadas loco es que es como explotan las granadas me da como que es no sé brother me da un placer me da ahí pararon las granadas pero ahí llegó otro equipo loco por el lado y gg's brother gg's se robó todas las kills se robó todas las kills ese man nooo solamente dos kills para es q ahora mismo el equipo de tf de tf o que se los robó ese vato tienen tres kills pero ahora van por el miren van por el ustedes ven el pre fire que le están haciendo loco es un pre fire que le están haciendo ese man ojo oh sonyx es que se llaman los sonyx intel vamos a ver face clan es un muy muy buen clan también de puggy y ojo que le vienen tomando a uno ahí ojo miren ese loco uff 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 loco este torneo es de otro tamaño bro yo no puedo esperar hasta que comience el mundial también de estos este año puggy de pc puggy mi gente ese contenido se lo traigo por aquí si o si se lo traigo por aquí si o si mi loco esto es finals day one ok esta el final día uno nos va a dar un poquito de highlight de lo que pasó por aquí pero vamos a tomar un momento para escuchar en sonyx nos van a dar un poquito de lo que pasó el primer el directo eso como lo vio otra kills loco mira como estan sumando las kills 9 kills Uy la comunicación, se los voy a subir, no voy a hablar La primera partida se la vienen llevando los chicos de Sonic, uy perdón que lo eche para atrás, lo quería bajar, era un poquito ahí Ahora nos va a mostrar creo la próxima partida, como le fue la próxima partida donde ganaron creo yo Fortune favors the bold when it gets to the grand finals especially when there's only 12 games to play and they took a high risk play the reward also equally as high as they come in with the victory Sonic's already have two of their members that have shifted over into east that's why we're seeing such a wider wraparound Tickleton's just kind of trapped back here for the time being and I think that's what the expendables are after Do they know where he's at, two members are going to be jumping up, Glorious we've seen him spin around, they popped in a couple points, no they're running directly into the compound They know, they know somebody's here though, they know somebody's here They know, they know somebody's here They know, they're flashing that compound unless you know that somebody's here, so Tickleton's So sneaky This is incredible, this is incredible, I'm looking at the map and seeing where the rest is going to be Miren, miren a TLTN, miren la sonrisa, la sonrisa que él tiene en la cara, que él sabe que no sabe dónde está Ojo El primero al piso Pero miren que rápido le apuntó ese que estaba en el carro y casi lo tumba Ojo Se armó, papá, se armó esta mierda Vámonos, Kui Estoy bien excited Prefire, muy bien, Prefire Ese escopeta pega duro en PC Y más que no fallan tiros, pero bueno, tenía aún una escopeta mucho mejor que la de él Y, Gilles Mira, mira, el vato se metió al cuarto, ¿no? Se metió al cuarto porque ahí le ayudaba más Miren a Navi, mi gente, el equipo de Navi vuelve al competitivo en PC primero, vamos a ver si lo vemos en Puggy Mobile en un futuro Miren como tenemos aquí a nuestro A nuestro A nuestro jugador, loco, como se hace un two-piece ahí mismo, fácil y rápido Miren a Navi Uy, mira, le tumbaron a uno, llegando, se armó. Se armó, pero le lograron tumbar a uno también, a TE, el equipo que le robó las kilóritas, se la van a desquitar, la van en segundo lugar ahora mismo, TESM, bueno, ese es el equipo que está en primer lugar ahora mismo, aquí nos enseñan la tabla, ok, está en cuarto lugar, 48 puntos en total, ok, que ahora van al segundo día, le van a hacer una entrevista, le traducco ahora. En realidad, tengo que decir, un poco de un día de arriba y abajo, vamos a ser honestos, creo que jugaste 16, dos veces, pero ganaste una cena de carne, ganaste, y acabaste de asegurar un montón de kills en el camino, estás en el top de la tabla, creo que estás en cuarto ahora mismo, ¿cómo se siente el día? Él es el IGL del equipo, loco, un monstruo como ese, loco, siendo IGL. Es el IGL del equipo, loco, un monstruo como él. Significantly slower, a bit more passive by a lot of teams, especially, like, compared to the group stage, are you guys feeling it as well, and is it suiting your playstyle a bit better? No, I feel like we're getting hunted, every time we're like, every time we're weak, it's like sharks in the water, you know, I mean, T.E. literally saw me land at the warehouse alone earlier, and drove out of their loot spot and crashed me, and I just, luckily, had a truck to hide in, and, you know, kind of got my little rat kills, but... Oh, él está hablando de esa situación en la que acabamos de ver que él estaba envuelto, de que parece que cayó, no encontraba nada, y bueno, encontró una aca, y encontró ese lugarcito ahí para esconderse, y también está hablando de que el primer día tuvo un día no más o menos perfecto, tuvo un día de ups and downs, como de buenos y malos, entonces, vamos a ver que vienen con más fuerza mañana. ¿Cómo el coach, entonces, va a asistir al equipo ahora para que venga más fuerte, no, el día, el día número 2, y terminar el torneo mejor? So, el coach de él es como esos coaches, como deberían de ser todos los coaches, por ejemplo, cuando ustedes tienen, cuando ustedes tienen mucho miedo, o tienen, están temblando, así, en un torneo, jugando esports, el coach debería de darte las fuerzas, ¿no?, y el coach lo que le dice a él y a su equipo es de que yo he ido a la guerra, mi gente, entonces, no me vengan ustedes como, no me vengan ustedes como que tienen miedo, porque yo he ido a guerra, así que, cero miedo. Increíble. Ok, vamos a ver, vamos a seguir viendo, este es el segundo día, finals day 2, match número 6, parece que juegan 6 matches por día. Por día. Por día. Por día. Que le toman uno. Vamos a ver, tres equipos, este es apenas la primera partida, ya lo tenemos en el top 3. Ojo, Sonic contra el equipo de Danawa. Ahí la de esto. Humo, pero el humo, no, pero si ese humo entró a la venta, nadie iba a decir. Se jodieron, loco, se jodieron. No, 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 no. Oh, my God, ese tipo casi clochea esa partida, loco. Loco, casi clochea la partida ese man desde esa ventana, bro. Wow. Wow, loco, me encantaría, brother. Ya. ¿Por qué yo no comencé a jugar en PC, loco, en vez de todo esto, bro, imagínense? Ojo, viene Miramar. Ojo. Papi, esto es, esto es highlight de ellos, nada más. Esto es que, sacho. ¿Qué? Con una por cuatro, loco. Es una por cuatro que tiene. Una por cuatro en un agujero, con una PC, pero usted es tan, usted es tan loco, eh. No, ahora sí voy a mover la cámara para que puedan verle la cámara a ellos cuando los pongan. Oh. Esta es la segunda partida del segundo día, mi gente. Y tenemos otra vez en el top 3, con tres jugadores con vida. Los IGL deberían de estar viendo, los jugadores de PUBG deberían de estar viendo este tipo jugar. Deberían de estar viendo estos torneos, loco, porque algo hace esta gente que los lleva a donde están. Ahora mira, Face no va a dar la kill. Está disparando porque no va a dar la kill, obvio. No puede dar a Sonic, así que él va a ir abajo. Pero, con eso, el shift va a entrar y usted puede ver que a Sonic está en 76 ahora mismo. Y ahora, mirando en el petróleo. Ahora vamos a dar el petróleo. Ahora vamos a dar el petróleo. No le quería dar la kill a Sonic. Faze sabe exactamente quién está vivo en este círculo. Ellos saben que no pueden dar un punto al final. Como están en contener. Para este premio de primer lugar. Para ese premio de premio. Para todos esos puntos de PGC. Veremos cómo Sonic decide intentar tratar de lidiar con esto. ¿Cómo te pierdas este círculo aquí? Va a ser difícil. Pero la única cosa que tienen que ir para ellos. Es que Petrachor Road tiene sus espacios contra la pared. Ellos van a ser los primeros a mover aquí. Y la posición de H-Win en ese círculo podría ser enorme. Bueno, sí, Aixlip, genial. Sabemos que Chewie ha estado absolutamente deslizando dentro de esto también. Vamos a ver cómo termina ahora este versus. Están tirando aquí allá. Yo creo que una de estos... Una granada va a comenzar el problema. Pero no creo que tengan nada. Ya no tienen más granada. Tienen Molotov. ¡Ojo! ¡Uy! Lo veo acostado. ¡Uf! ¡Loco! ¡Miren este tipo a jugar! ¡Miren este tipo a jugar! ¡No! Trató con la Mini 14. Le quitó vida, eh. Prefire. Prefire. Otra vez. Se está curando. Se está curando. Se lo están diciendo. No le dio tiempo a curarse. Se jodió. Se jodió. Se jodió, papá. Se jodió. ¡Loco! ¡Qué duro juega T.LTN! ¡Loco! ¡El mejor del mundo, bro! ¡El mejor del mundo! ¡Que me lo diga otro! ¡Que me diga lo contrario a otra persona! Pa' banearlo. ¡Para banearlo! ¡Wow! ¡El segundo día! 83 puntos. ¡El segundo lugar! ¡Face Clan! Le dije que es muy bueno ese equipo. Y después... TSM en tercer lugar. ¡Oh! No! ¡Loco! ¡Miren! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Pero lo van a dejar con vida, loco! ¡Ojo! ¡Ojo con los chinos tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Porters Tig! ¡Uhh! ¡Uhh! ¿De dónde vino eso? ¡Ellos están tirando la vaina! Loco... Dios mío. Yo voy a comenzar a jugar más... Por G para que ustedes entiendan un poquito más loco. ¡Qué animales son estos tipos! Creo que no le fue a mucho mejor en ese Miramar, por eso estamos ahora en el Ángel. Match número 11, le queda una sola partida para terminar el segundo día. ¡Uy! ¿Le está funcionando? Mira lo que tiene este tipo en la mano. Mira lo que tiene este tipo en la mano. ¿Le voy a subir para que lo escuchen la voz? Ok, no, creo que él no es IGL, estoy escuchando a alguien dar como que las órdenes. Miren esto, eh. Esto es que si te puchean, brother, tú vas a caer sí o sí, aunque te tumben. No, 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 no se dio cuenta de que estaban parando ahí al lado de la puerta. Miren la comunicación, escuchen. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? Como ese man supo que le venía uno por la izquierda y no le prestó atención porque sabía que su compañero estaba de espalda. Y confía en él tanto, dejó que lo tumbe para el prestarle atención al otro que escucha. Si no me creen, mírenlo aquí. Mira cómo viene ese tipo en la izquierda, ni miran para allá. Están muertos. Y aquí tenemos a Faceclan, que Faceclan obviamente anda buscando esos puntos. Tienen que estar en tu pared. Tengo que correr atrás. No, 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 no. En el poteo. En el poteo, en el poteo. Otra, 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 otra. Otra, otra. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Están diciendo que el último, que el último. Estamos malos, chicos. Sí, Rue, se lo hizo. Tengo un motor, ¿cuánto es eso? 120. Vamos, Rue. Estamos bien, estamos bien. Están tratando de aislar estos Jems, lo chiste, no, 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 no. Me gusta estos Jems, de nuevo, entendiendo esta situación. Vamos a escoger mi sitio vivo. Podemos dejarlo otra vez. Perfecto en la salvación de la situación que quieres. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes ven lo que está pasando ahí, Dios mío. Como en un torneo, tú temblando así, mi loco. Tú temblando así. Y que tú, el IQ tuyo, se suba a 10.000, mi loco. Porque miren esta jugada. Lo están diciendo hasta los comentaristas. Atiendan, ¿qué hace este pana? No lo mata. No lo mata. A ese que está a la derecha, no lo mata. Es su enemigo también. Mira cómo lo deja. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué no lo mata, Dios mío. Porque lo está usando como carnada para que pelee con los chicos de Sonic. Y ellos aprovechar y matar a Sonic o a él. Wow. Esto es muy alto, loco. Para, para. Cuando yo veo una partida así en Puji Mobile, loco. Yo voy a decir, loco. El maldito nivel está a otro nivel. Exactamente. Uf. Al piso. Face gana esto, loco. Porque lo tiene bien rodeado. Y tú sabes por qué puso esta parte aquí. Porque le gustó quizás como jugó ese jugador. O porque ganan esta partida. Nadie sabe. Mira, ahora sí obtienen la kill porque saben que salieron de ahí. Y GG's. Muy buena partida de Face, loco. De verdad. Se merecen ese Winner Winner Chicken Dinner. Wow, loco. Me sorprendió bastante. Uf. Me sorprendió bastante. La jugabilidad. La inteligencia. De Face Clan en esta partida. Increíble hermano. Y todavía nos quedan locos 10 minutos de contenido. Así que yo les dije que este video iba a ser largo. Yo no estoy esquipeando nada de eso. Yo estoy aquí en mi teléfono como quiera, pero bueno. No puedo decirte una historia que quizás son dos equipos en la carrera. No tengo que venderle nada. Porque estos chicos están jugando tan emocionante. Nunca hemos, si nunca, tenido cuatro equipos que luchan por el trofeo en el final de una campeonato global. Estamos en la que estamos listos. Estamos listos. Y espero que los jugadores también sean. Creo que este es el tercer día de finales. Creo que este es el tercer día de finales. No, esa gente estaba buscando kill. Ellos creían que el equipo de Sonic estaba escapando. Esta gente está buscando kill, se le nota. Uy, casi lo tumba. Otro al piso. No se jodió. Wow. Como eliminó ese equipo Sonic loco tan rápido. Ustedes saben por qué ellos hicieron eso. Porque ellos saben que en el último día ellos tienen que hacer el último push, mi gente. No pueden dejar que tu, que la adrenalina, que el miedo tome de tu cuerpo. Ustedes tienen que tratar lo más que puedan de seguir adelante, loco. Cinco kills ya tiene Sonic, mi gente. Ellos están buscando separarse del phase. Y ojo. Ah, yo creo que eran ellos. Uf. Tuman el primero del phase. Esto no es bueno. Ok, suman un puntito. Quedan dos jugadores solamente de Sonic. A ver. Si lo eliminan a Sonic aquí. Oh. Ah. El drop show. El drop show. El drop show. Pablo y Face, eh. Ahora hay que eliminar a Pero. Vamos a ver quién lo elimina, pero. Pero creo que fue el equipo que acaba de eliminar a Face, si no me equivoco. A ver. Ah. 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 Wow. Y le acaba de pasar Pero para el colmo. Parece que es muy bueno Ese equipo de perro Ese equipo Ese equipo Y Sonic le rogó las kills Sonic le robó Esas kills Ojo Le toman uno en rotación Ojo Loco Como eliminaron a perro En pura rotación Con mini 14 Ah, esta es la última partida Mi gente Esta es la partida Que los declara campeones Vamos a escuchar Quieren ganar la última partida Del torneo Esta es Mi gente Solamente son dos días De torneo 700 mil dólares En dos días Loco Uy Pero Sonic Se declaran los campeones O sea, que hagan muerto Loco Acabamos de ver lo mismo Con Alpha 7 Miren que importante es esto Esto es increíble Esto es increíble Ellos tienen una Américas También Y acaban de decir De que ellos Acabaron con Américas Rompieron trasero En Américas Y vinieron y ganaron El campeonato En Saudi Arabia Que si Alpha 7 Estaba ahí Yo creo que sí Yo creo que Alpha 7 Estaba por ahí Viendo esto Pero no sé Porque no subieron Creo que fotos De esto No sé Díganme ustedes En los comentarios Que se quedó Hasta lo último Mi gente Yo creo que ustedes Me ponen Un corazoncito Un fuego O lo que sea En los comentarios Muchachos Los que se quedaron Hasta lo último Hwin Hwin I'll let you answer That one How does it feel Right now Try to put it Into words Buddy I mean It feels like We won As a team It's great To get Our newest Player kickstarted A championship And that's what Matters the most to me Kickstart Let's come to you Buddy How does it feel To win this championship To hold that trophy In your hands And to do it In that fashion As well Right down To the last few moments Of this tournament It's honestly insane There's not really Any words to put it in I've watched At international land A mí los pelitos Se me están subiendo Porque el nivel Que estamos viendo En esta pantalla Ahora mismo No se compara But I'm here It doesn't even feel real And I just put full faith And the team They let me join They picked me up I change You know Quiere llorar Quiere llorar Loco Mírenlo Mírenlo Se le hago en los ojos 700 mil dólares Para el bolsillo What the fuck Intel ¿Verdad? Intel Es el El sponsor De ello Yo creo La mentalidad De ese man Todavía tiene La maldita partida En su cabeza Loco Oye esa vaina Ese tipo Todavía lo tiene En la cabeza Cómo ganó Esa partida Cómo se dijo A él Coño Vamos a matarlo Estresable Hasta el último momento Barney Qué final Qué final Qué final Finalmente Gunner Voy a darles la oportunidad De decir gracias A los fans A los supporters Ustedes tienen una enorme Base de fan Todos están amando A ustedes Y a los campeones de E-Sports World Cup ¿Qué le gustaría decirle? Muchas gracias Obviamente A todos los fans Yo creo que Él es el manager Del equipo E-Sports World Cup En Saudi Por hostigarnos Es el coach Del equipo Él fue al Army Ese tipo Fue al Army Mi gente Wow Quiero que ustedes Lleguen ese tráfico Y simplemente En este momento Así que Para ese último Final Sandstorm Los campeones de E-Sports World Cup De PUBG Sonics Wow Loco Que los campeones Del mundo Y este no es todavía El torneo mundial Que hacen todos los años Wow Loco Qué duro Brother Qué duro Qué duro Díganme ustedes Qué piensan Mi gente Esta reacción Fue bastante larga Pero yo sé Que a ustedes Le va a gustar Bastante Porque ese torneo Fue increíble Brother Fue increíble A mí me gustó mucho Me gustó mucho Y esos chicos Se merecen Ese campeonato Porque lo hemos visto A TLTN Matarse por aquí Mi gente Aunque sea en clásica Así mismo Es que él juega También En torneos Así que Por eso Lo seguimos viendo Por aquí Así que Ya ustedes saben Si les gustó Dejen su like Comenten Sería hasta la próxima Se me cuida mucho Y que Dios me los bendiga Peace out Y que Dios me los bendiga